Hola niños y niñas, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva sección de aprendizaje. Continuamos apoyando la estrategia pedagógica curricular de la Secretaría de Educación con apoyo de la Dirección Departamental de Intibuca. En este momento les saludo a la licenciada Eunice Rivera, docente del área de Ciencias Naturales. Vamos a impartir clase a lo que es el quinto grado. Vamos a dar inicio con la lección 33, que es Ecosistemas en Equilibrio. Con un tema muy importante como es la influencia de las actividades humanas en los ecosistemas, vamos a dar parte 4. Vamos a iniciar con las expectativas de logro. Primeramente, de verdad, clasificar y describir los ecosistemas naturales más importantes que encontramos en nuestro país. Asimismo, identificar las condiciones ambientales que hacen posible estos ecosistemas. Describir también la evolución de un ecosistema cuando cambia las condiciones de equilibrio y la relación que hay entre los cambios o agentes naturales y humanos. Vamos a iniciar, niños y niñas, con la activación de conocimientos previos. Espero, verdad, que tengan a su mano lo que es cuaderno y lápiz para que puedan tomar nota de lo que vamos a tratar el día de ahora en la clase. Espero que tengan mucho interés. Es una clase muy bonita. Vamos a iniciar qué observamos en la imagen. Bueno, como ustedes ya pueden observar, aquí en esta imagen estamos hablando de un flujo de energía y materia. ¿Por qué flujo de energía? Estamos viendo elementos bióticos y abióticos y estos elementos dependen de factores como la energía. Y en este caso, tenemos lo que es la energía solar. ¿Por qué es importante la energía solar para los seres vivos? En este caso, tenemos una planta. Las plantas necesitan mucho de lo que es la energía solar. ¿Por qué? Ellas aceptan el calor y es después desprendido. También llevan a cabo lo que es el desarrollo de la fotosíntesis. Así mismo, tenemos también una vaquita. Si ustedes la pueden observar, también necesita lo que es calor. Así como las plantas, porque las plantas necesitan desarrollar lo que es la fotosíntesis y eso les permite crecerse y después dar los debidos frutos. En el caso de la vaca, lo mismo. Tenemos que ella necesita lo que es energía. Y también tenemos lo que es un suelo, ¿verdad? Que también necesita energía. Recordemos que en lo que es en el suelo, también encontramos lo que es algunos seres vivos que habitan allí. Y también ellos necesitan, ¿verdad? La luz solar. Entonces, esto es más que todo, ¿verdad? Lo que es el flujo de energía. ¿De qué manera se transforma? ¿De qué manera llega a nosotros los seres vivos? ¿Qué es el flujo de energía? Bueno, como nosotros podemos observar la imagen, ¿verdad? Nos referimos a lo que es la cadena alimentaria o cadena alimenticia, que así lo manejamos. Luego, en base a ello vienen lo que son las redes tróficas y las pirámides. Pero ahorita vamos a enfocarnos que el flujo de energía se enfoca en lo que es la cadena alimentaria. Nosotros podemos observar que dentro de la cadena alimentaria encontramos detritívoros, o sea, todo lo que son los niveles, como los descomponedores, los, también los productores y también los consumidores. Dentro de ello, nosotros en toda cadena alimentaria vamos a observar, ¿verdad? Que hay diferentes tipos de consumidores de acuerdo a su grupo. Puede ser primario, secundario o terciario. Y también están los que son los productores en el caso de las plantas, como lo observamos en la imagen. También tenemos los descomponedores que también, ¿verdad? Hacen una función muy importante dentro del ecosistema. ¿Qué es el equilibrio ecológico? Bueno, es bien importante hablar de equilibrio ecológico. Cuando nosotros hablamos de equilibrio, estamos hablando de estabilidad. Una estabilidad que debe de haber dentro del medio ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que tener lo que es una relación armónica con todos los seres vivos que habitan dentro de lo que es el ecosistema. Para un verdadero equilibrio, ¿verdad? Nosotros debemos de cuidar cada uno de los animales, ya que ellos hacen una función diferente dentro del ecosistema. Y esto permite que haya un equilibrio ecológico. Cuando hablamos de la parte de ecología, nos referimos a lo que son animales y plantas. Diferentes tipos de especies y todos estos animales y plantas ayudan a tener una estabilidad ecológica. Ejemplo, la abeja, como podemos observar, ella se encarga de la polinización, ¿verdad? Gracias a ella se da lo que es la polinización y a través de la misma, ustedes vamos a observar que se da la producción. Lo mismo tenemos lo que es la mosca de fruta, que la observamos ahí, que se encarga de descomponer. También podemos observar lo que es el saltamonte y también observamos lo que es un sapo. Todos estos animales hacen funciones diferentes y nosotros en algunas ocasiones lo que hacemos es quitarles su vida. Pero no es correcto porque ellos tienen un papel fundamental dentro del ecosistema. Ellos ayudan a la estabilidad ecológica de todo el ecosistema. Entonces nosotros debemos de cuidarlos. Por eso ellos están presentes, ejemplo, todos tienen funciones diferentes y debemos de cuidarlos. Bien, vamos a iniciar con lo que es la introducción de los nuevos saberes, con la temática que sí les vamos a hablar ahora. Vamos a hablar sobre las influencias de las actividades humanas en los ecosistemas. ¿De qué manera nosotros estamos extrayendo recursos al medio ambiente? Y que nos estamos excediendo, como anteriormente se les ha venido hablando, que hay recursos que son renovables y otros que son no renovables. Algunos quiere decir que no tienen, solo los encontramos una vez en lo que es en el planeta. Y otros los encontramos más tiempo en el planeta. Entonces nosotros debemos de cuidar los recursos, independientemente sean renovables o no renovables. Tenemos que cuidarlos recordando que el uso excesivo de estos componentes, entonces indica que por eso se da lo que es la contaminación ambiental. Y estamos quedando sin recursos que son necesarios para nosotros. Con frecuencia, los seres humanos extraen recursos del medio ambiente, excediendo el tiempo que la naturaleza tarda en reemplazarlos. Estos empiezan a disminuir considerablemente o en el peor de los casos, algunos organismos ya ni existen. O sea que ya desaparecieron. ¿Por qué? Porque nosotros no los hemos cuidado. Vamos a hablar sobre las influencias, las actividades humanas que se dan. Bueno, cuando hablamos de influencia, estamos hablando que es un proceso que se considera una degradación ambiental y aumenta con la densidad poblacional y urbanización. Recordando que cada día la población va aumentando y eso se da a que haya mayor urbanización en todos los lugares de todo el país y todo el mundo. Entonces esto hace una perturbación del equilibrio ecológico. Por ejemplo, podemos observar un oso, ¿verdad? Ya está delgado. ¿Por qué? Porque ya no hay suficiente comida para ellos. Y recordando, ¿verdad? Que los polos se están derritiendo, entonces ya ellos prácticamente van a ir desapareciendo si nosotros no cuidamos lo que es el planeta. Asimismo, podemos observar los mares cuando hay demasiada población y las personas no cuidan el medio ambiente. Entonces quiere decir que arrojan demasiada basura. Entonces eso hace, ¿verdad? Y que todos los mares estén aglomerados de basura. Y eso lo que se da es que estamos dañando a los animales porque algunos animales vienen, comen algún residuo de plástico y luego se mueren. Asimismo podemos observar las plantas. Ya se están volviendo desiertos. Ya no hay bosque debido a que hay demasiada tala y quema, ¿verdad? De lo que es los bosques. Entonces ya las plantas ya no tienen lugar donde crecer por la desertificación de los suelos. Vamos a hablar con el sector agrícola. Vamos a iniciar con el sector agrícola. Estas son algunas de las actividades que se realizan en el caso de nosotros los humanos. Tenemos lo que el sector agrícola se encarga como ya es agrícola. Sabemos que enfoca lo que es la agricultura, los cultivos de subsistencia en las grandes plantaciones. ¿Qué sucede? En algunas ocasiones nosotros, ¿verdad? No cuidamos de ello y hacemos diferentes efectos en el medio ambiente. Para tener la parte agrícola empezamos a abusar y empezamos a ocasionar incendios forestales o también erosión de suelo. O también utilizamos muchos productos químicos como podemos observar en la imagen. Y todo esto es contaminación y daña, ¿verdad? Lo que es los seres vivos. Tenemos también la forma de prevención. ¿Cómo nosotros podemos prevenir? Bueno, en primer lugar, ¿verdad? Para prevenir todos estos daños al suelo, al medio ambiente, en la parte de producción, debemos derrotar los cultivos. Puede ser que un mes se siembre rábano, otro mes se siembre lo que es maíz, otro mes se siembre lo que es frijoles. Así debería ir rotando, ¿verdad? Recordemos que también los suelos se cansan. Si nosotros abusamos en exceso con demasiados siebros y también, ¿verdad? Que tenemos que esperar, que darle un tiempo para que el suelo descanse porque no nos va a rendir siempre, ¿verdad? En un 100%. Así mismo tenemos no abusar del uso de químicos. Ahora en día, ¿verdad? Debido a las diferentes plagas que les decimos a todos los áfidos que aparecen en los diferentes cultivos, entonces estamos usando demasiados químicos. Perfectamente podríamos usar lo que es abonos orgánicos a base de ceniza, ese de gallina, ese de vaca, ¿verdad? Pero nosotros no los utilizamos, sino que nos vamos a más a la parte química y esto está dañando lo que es el ecosistema y no solo el ecosistema, también la capa de ozono. También tenemos la sobreexplotación, lo que les hablaba anteriormente, ¿verdad? Que cuando nosotros no rotamos los cultivos o al mismo tiempo usamos demasiado el suelo, entonces el suelo se cansa. Entonces empieza la sobreexplotación, entonces ya el suelo no nos está rindiendo en un 100%. Entonces debemos de dejar, ¿verdad?, descansar este terreno por un determinado tiempo para que no nos esté dando problemas. Otra actividad también que tenemos es la parte industrial. Dentro de la parte industrial son las actividades de la industria. O sea, cuando decimos industria hablamos de minería, construcción, fábricas y productos químicos. Como nosotros podemos observar en la imagen, esto, ¿verdad?, habría que darle un tratamiento. ¿Por qué? Porque hay demasiada contaminación. Y recordemos, ¿verdad?, que la contaminación no se está llevando a lo que es daños en la capa de ozono, el calentamiento global, todo ello se está dando. Debido a este montón de actividades que nosotros estamos realizando y no estamos cuidando. Entonces todo esto está, de una u otra manera, nos está dañando nuestra salud también. Entonces tenemos algunos efectos sobre ello, sobre la explotación de los recursos naturales, también el vierte al ambiente y desechos peligrosos. Nosotros no cuidamos, no hacemos ningún método, ninguna forma de reciclar o cuidar el medio ambiente. ¿Cómo nosotros lo podemos prevenir? Bueno, es bien importante esto. Debemos establecer límites de explotación. En primer lugar, recordemos que hay unos principios, ¿verdad?, de desarrollo sostenible. Cuando hablamos de desarrollo sostenible nos referimos, ¿verdad?, a tomar diferentes actividades para cuidar lo que es el medio ambiente y que no se dé la sobreexplotación en los diferentes ecosistemas. Además, asimismo depurar o filtrar la sustancia que se desecha en el ambiente. Lo ideal sería reciclar. ¿De qué manera? Lo orgánico, ¿verdad?, lo que es papeles, lo que son latas de aluminio, lo que es vidrio y también lo que es plástico. Eso sería reciclarlo, ¿verdad?, y cada uno dar un tratamiento diferente. Pero nosotros no lo hacemos de esa manera. Entonces, de tal manera estamos dañando lo que es el ecosistema. Y invito a cada uno de ustedes a cuidar, ¿verdad?, lo que es el planeta. Niños y niñas, ustedes prácticamente, ustedes son, ¿verdad?, el futuro de nuestro país. Entonces, deben de cuidar nuestro planeta. Tenemos otra actividad también lo que es el sector forestal. Cuando hablamos del sector forestal nos refiere a los bosques de conífera o de hoja ancha que sirven como ingreso económico. En este caso, el árbol nacional, el pino, ¿verdad?, lo utilizamos bastante. Y se requiere bastante de lo que es la madera. ¿Qué efectos tiene el medio ambiente? Bueno, en primer lugar, cada vez que nosotros cortamos un árbol, indica, ¿verdad?, que estamos quitando mil años de lo que es filtración de agua. Recordemos que los árboles son los que se encargan a lo que es la filtración de agua para que nosotros podamos tener y disfrutar de algo tan vital como es el agua. Tenemos la deforestación. La deforestación es una de las cosas que nos está llegando, ¿verdad?, a que nosotros tengamos problemas de agua en casa, la erosión de suelos, la destrucción de hábitat y forma de prevención. Recordemos que todo esto nos está dañando a nosotros como seres humanos. Ya el aire que tenemos ya no es puro en un 100%. Recordemos que los árboles se encargan de transformar lo que es el dióxido de carbono. Y como ya no hay muchos árboles, entonces por eso es que está dando lo que es el calentamiento global y eso nos está dañando de otra manera a nuestra salud. Tenemos cómo prevenirlo. Bueno, en primer lugar, el manejo de áreas protegidas es uno, ¿verdad?, de los que está en nuestro país. Son acuerdos que se han dado para que nosotros cuidemos nuestro país. Hay diferentes áreas protegidas y que ya se les está dando un manejo. Pero recordemos, ¿verdad?, que hay lugares que no están todavía como áreas protegidas, pero nosotros podemos cuidarlas. También evaluar el impacto ambiental, de qué manera nos está dañando lo que es la contaminación en nuestro planeta. Y tenemos también incorporación de población para reforestar. Invitar a cada uno de ustedes a sembrar un árbol. No solo porque sea día del árbol, sino que siempre cuando ustedes puedan hacer, ¿verdad?, sembrar un árbol cerca de su casa o en una cuenca donde ustedes crean, ¿verdad?, que puedan hacerlo, entonces invito a cada uno de ustedes que pueda hacer esta actividad. En conclusión, vamos a hablar qué es bien importante lo que son los ecosistemas. Recordemos, ¿verdad?, que para darle o mantener o cuidar nuestro ambiente es de parte de nosotros. Recordar que hay diferentes formas, que actualmente usamos los recursos y no les damos el uso adecuado, ya que los ecosistemas nos proporcionan muchas cosas que nosotros las necesitamos a diario, como es el aire, el agua. Entonces, por lo tanto, cuidar y para que tenga un buen manejo de lo que son los ecosistemas. Y asimismo, concientizar a cada uno de ustedes a hacer el uso adecuado de lo que son los residuos que salen en casa y cuidar día a día lo que es el ecosistema y o lo que es el medio ambiente, ¿verdad? Bien, niños y niñas, les vamos a dar una pequeña tareita para que ustedes puedan realizar en su casa, en su cuaderno de la clase de ciencias naturales, van a contestar las siguientes preguntas. En primer lugar, van a contestar qué es el equilibrio ecológico, qué entendieron ustedes sobre equilibrio ecológico, en unos dos reilones. Y luego tenemos completar la tabla. Vamos a escribir, ¿verdad?, la influencia de los seres humanos en el ecosistema natural de la comunidad. Donde ustedes viven, van a poner la actividad, según como yo se lo expliqué anteriormente. La descripción, los efectos en el medio ambiente, de qué manera, ¿verdad?, daña y la forma de prevenirlos. Que si nosotros podemos prevenirlo, ¿verdad?, de qué manera lo podemos hacer. Bien, niños y niñas, los queremos estudiando en casa. Cuídense. Si salen, pues tomar todas las medidas de bioseguridad, ¿verdad?, usar gel antibacterial. Y así mismo, ¿verdad?, si tienen posibilidad de lavarse las manos, pues lavarse las cada cinco minutos, bien lavaditas con agua y jabón. Cuídense. Hasta la próxima. Que tengan un feliz día.